Capítulo 94, la misión de rescate Ahora ves lo infructuoso que es luchar contra Ash Giovanni se burló cuando Ash tocó el suelo Y Ash tuvo que admitirlo, Giovanni tenía razón Giovanni era más fuerte que casi cualquier entrenador al que se hubiera enfrentado Solo Tobias y sus encuentros con miembros de alto mando habían mostrado tanto o más poder Giovanni era ciertamente más fuerte que él, incluso con sus Pokémon más fuertes de otras regiones Pero él no se rendiría tan fácilmente De ninguna manera, Meloeta tenía que ser protegida Y él iba a hacer lo que pudiera para mantenerla a salvo Deberías conocerme, Giovanni, no me rindo tan fácilmente Breviary, usa avalancha llamó Ash Y Breviary arrojó un montón de piedras a Giovanni y sus Pokémon Pero Giovanni también estaba listo para esto Bronson, giro bola, dijo Giovanni casualmente Y su Bronson giró rápidamente mientras estaba envuelto en energía plateada Que formó un disco que destrozó las rocas Ash intentó aprovechar este tiempo para escapar Pero no llegó tan lejos antes de que llovieran más carámbanos Uno noqueó abreviario, mientras que otro lo golpeó Ark Ash gritó cuando fue golpeado Se dio la vuelta y, mientras retiraba abreviario Se horrorizó al ver que no podría haber recorrido más de 50 pies con él No puedo deshacerme de él, pensó Ash, mientras la desesperanza amenazaba con abrumarlo Pero una mirada al rostro de Meloeta, que estaba contorsionado por el miedo y la ira Y supo que no podía dejar que esta desesperanza lo abrumara Tenía que seguir luchando, con sus propias manos si era necesario, para detener a Giovanni O al menos retrasarlo tanto como fuera posible, con suerte, para poder escapar Fue entonces cuando a Ash se le ocurrió una idea De repente llamó Donphan, te elijo y Donphan se materializó Luego, llamó Donphan, usa a Tormenta de Arena y apunta a Giovanni Y Donphan preparó un Tormenta de Arena que oscureció brevemente a Giovanni y sus Pokémon Permitiendo a Ash pasar y esconderse en una casa cercana Gur Cachorro persistente Bronson, Ash que llueva llamó Giovanni Y Bronson bailó rápidamente para convertir la Tormenta de Arena en una Tormenta de Lluvia Luego continuó Extiéndete y encuéntralo No podemos dejar que se salga con la suya con Meloeta Y su Pokémon asintió y comenzó a explorar la ruta, buscando a Ash Skarmor y Wisin restauraron una ligera cantidad de salud con Sobras y Lodo Negro, respectivamente Pico Taladroene llamó Y Skarmor cubrió su pico con energía azul cielo y golpeó a Wisin, infligiéndole un daño menor Termina con este Wisin, usa Lanza Llamas Llamó Proton, y Wisin desató una corriente de fuego hacia Skarmori, dejándolo Knockout Lo hiciste muy bien Skarmori, ahora descansa, dijo N mientras retiraba a Skarmori Luego continuó con ahora Gotitel, protejamos y Gotitel se materializó Gotitel cacheó a Wisin con su habilidad y encontró su Lodo Negro Gotitel, usa Psíquico llamó N, y Gotitel desató un estallido de energía psíquica hacia Wisin Divide el dolor gritó Proton, y Wisin desató un rayo blanco entre Gotitel y él mismo, compartiendo el dolor de la batalla Gotitel sufrió un daño considerable, mientras que Wisin restauró una cantidad considerable Sin embargo, la ganancia de HP no fue suficiente y Wisin aún estaba noqueado O no, Wisin Al menos logré dañar tu Gotitel, se burló Proton mientras retiraba a Wisin Proton continuó con ahora Crobat, gobernemos y Crobat se materializó Gotitel restauró una ligera cantidad de salud con restos A Crobat a Proton se burló, y Crobat, potenciado por su gema voladora, se cubrió con energía azul cielo y cargó contra Gotitel Protégete, llamó N, y Gotitel levantó una barrera que detuvo el ataque de Crobat Gotitel luego restauró una pequeña cantidad de HP con restos Deja de demorarte, espetó Proton, a lo que N respondió No estoy demorando Simplemente estoy permitiendo que Gotitel se recupere un poco de tu dolor de Wisin Divide Toma esto A Crobat a, llamó Proton, y Crobat se cubrió con energía azul cielo y cargó contra Gotitel, golpeando ágilmente e infligiendo daño moderado Psíquico N llamó, y Gotitel desató una explosión de energía psíquica en Crobat, infligiéndole un daño masivo Gotitel restauró una ligera cantidad de salud con restos No nos rendiremos Otro Acróbata gritó Proton, y Crobat una vez más se cubrió con energía azul cielo y ágilmente intentó atacar Protección llamó N, y Gotitel levantó otra barrera para protegerse Arc Acróbata, gritó Proton, y Crobat volvió a golpear ágilmente a Gotitel mientras estaba envuelto en energía azul cielo, infligiéndole un daño moderado Bola sombra llamó N, y Gotitel desató una bola de energía espectral hacia Crobat, dejándolo knockout No ¿Cómo está pasando esto? Proton se quejó mientras retiraba a Acróbat Luego dijo Hariyama, gobernemos y Hariyama se materializó Gotitel restauró una ligera cantidad de salud con restos Sorpresa llamó Proton, y Hariyama cubrió sus manos con energía blanca y fue a aplaudir a Gotitel Proteger dijo N, y Gotitel levantó otra barrera para detener el ataque Gotitel luego restauró una ligera cantidad de salud con sobras Ahora psíquico llamó N, y Gotitel desató una explosión de energía psíquica en Hariyama, infligiendo un daño masivo Vendetta Proton se burló, y Hariyama cubrió su mano con energía antipositiva, enfurecido por el daño que Hariyama había recibido Y golpeó a Gotitel, dejándolo knockout Oh no Gotitel, lo siento, no sabía que tenía ese movimiento Se disculpó N mientras retiraba a Gotitel N entonces llamó ahora a Darmanitan, protejamos y Darmanitan se materializó Darmanitan, termina esto con fuerza bruta, llamó N, y Darmanitan se cubrió con un aura feroz de energía naranja y se estrelló contra Hariyama Dejándolo knockout mientras reducía sus estadísticas físicas No Perdí ¿Cómo perdí? Preguntó Proton mientras caía de rodillas y retiraba a Hariyama Y eso es lo que pasa cuando no logras apreciar que alguien es demasiado poderoso para ti Respondió N mientras retiraba a Hariyama Conclusión N gana Mientras tanto en la cueva Mistralton encontré un par de ferrocids, llamó Gilda, y un soldado de defensa con armadura especial se acercó Ferrocid Bien Lo has hecho bien, Gilda Ahora es el momento de mostrarte cómo desactivar una trampa, dijo el soldado, y Gilda se puso detrás de él, observándolo de cerca Kingdra, protejamos, gritó el soldado, y Kingdra se materializó Batalla Kingdra contra Ferrocid El Ferrocid inmediatamente intentó explotar, pero no pudo debido a la habilidad húmeda de Kingdra Espera, ¿por qué no explotó? Preguntó Gilda, a lo que el soldado respondió La habilidad húmeda de mi Kingdra niega los intentos de explotar Genial, respondió Gilda Luego, el soldado dijo Ahora Kingdra, usa el poder oculto, llamó el soldado, y Kingdra disparó bolas de fuego a Ferrocid, infligiendo un daño significativo Ferrocid luego disparó un montón de semillas explosivas de energía natural a Kingdra, infligiendo un daño menor Kingdra luego restauró una ligera cantidad de salud con sobras Termina con este Ferrocid, poder oculto otra vez, gritó el soldado, y Ferrocid disparó más bolas de fuego a Ferrocid, dejándolo knockout Otro caído afirmó el soldado Conclusión Kingdra gana Está bien, eso está bien, dijo Gilda, a lo que el soldado retiró a Kingdra, luego suspiró No es un trabajo fácil Hay todo tipo de oponentes y tantas trampas No es fácil, pero es necesario trabajar, está bien Bueno, será mejor que terminemos de despejarnos, dijo Gilda, a lo que el soldado asintió y volvieron a trabajar A Gilda se le dio una oportunidad en una batalla doble con dos Ferrocid cerca de la salida de Driftvale City, y ella dijo Electros, mostrémosles lo que podemos hacer y Electros se materializó Con Kingdra cerca, ninguno de los Ferrocid podría explotar Kingdra, usa poder oculto, gritó el soldado, y Kingdra disparó bolas de fuego a Ferrocid, infligiendo un daño significativo Termina con eso, Electros, usa puño de fuego, llamó Gilda, e Electros cubrió su mano con llamas y golpeó al Ferrocid, dejándolo knockout mientras recibía daños menores de Iron Barbs El segundo Ferrocid disparó semillas explosivas naturales a Kingdra e infligió daños menores Kingdra luego restauró una ligera cantidad de salud con sobras Kingdra, poder oculto otra vez, gritó el soldado, y Kingdra disparó más bolas de fuego a Ferrocid, infligiéndole un daño significativo Termina con este Electros, usa puño de fuego otra vez, llamó Gilda, e Electros cubrió su mano con llamas y golpeó a Electros, dejándolo knockout y recibiendo daño menor de Iron Barbs Conclusión Kingdra e Electros ganan, y somos libres, respondió Gilda Y salieron, para ver el cielo muy diferente de lo que recordaban Oh, oh, dijo el mariscal Sin decir palabra, Gilda, Ridley y Maximus se miraron, asintieron, luego subieron a bordo de Golurk y corrieron hacia Ciudad Undela Pase lo que pase, Ash probablemente estuvo involucrado Y probablemente en problemas Ash respiraba con dificultad, junto con sus Pokémon Necesitamos un nuevo plan ¿Cómo lidiamos con Giovanni? ¿O cómo nos alejamos de él? Preguntó Ash, a lo que Meloeta respondió No creo que haya mucho que podamos hacer Solo trata de escapar, ¿crees que Breviar y Staraptor podrían distanciarse un poco? No será fácil Tiene un Honchkrow poderoso y lo que parecía un Bronson, que podría agregar movimientos defensivos Así que debemos tener cuidado ¿Crees que podría ayudar? Meloeta preguntó, a lo que Ash respondió No lo sé No quiero que te lastimen y tampoco quiero que te capturen Es un riesgo que estoy dispuesto a correr para ayudar a escapar Respondió Meloeta, a lo que Ash asintió y dijo Está bien Pero vamos a necesitar una forma de saber dónde están los Pokémon de Giovanni Pika Pika dijo Pikachu Ash se volvió hacia Pikachu y le preguntó ¿Lo harías? A lo que Pikachu asintió Está bien Ten cuidado Dijeron tanto Ash como Meloeta, a lo que Pikachu asintió y salió corriendo para comprobarlo Después de unos momentos, Ash vio que se avecinaba una gran explosión Embour, protege llamó Ash, y su Embour se materializó Luego levantó una barrera que apenas bloqueó la explosión causada por el electrodo lanzado desde arriba Que destruyó la casa ¿Estás bromeando? Gritó Ash, mientras él, Meloeta y el resto del equipo corrían hacia allí Inmediatamente, desde cerca se disparó una red contra Meloeta, que Pikachu tuvo que cortar con cola férrea Luego, Meloeta desató un bosarrón sobre la recluta, obligándolo a retirarse dolorido El equipo logró llegar al agua, con Ash usando Yelicent, mientras avanzaban hacia una isla cercana De repente, Hunch Crow se abalanza sobre ellos Pikachu, usa a Tatrueno llamó Ash, y Pikachu saltó del hombro de Ash y lanzó una ráfaga de electricidad a Hunch Crow Y fue aquí donde se reveló que reflejo y pantalla de luz estaban activos Por lo que Hunch Crow solo sufrió un daño considerable Y Hunch Crow cubrió su ala con energía antipositiva y cargó directamente hacia Yelicent Proteger llamó Ash, y Embour levantó una barrera que desvió el ataque de Hunch Crow Ahora Yelicent, rayo de hielo llamó Ash, pero Yelicent falló golpear a Hunch Crow con el rayo de frío Y ahora, Ash miró hacia atrás y vio a Giovanni acercándose Mientras lo hacía, gritó buen trabajo, Hunch Crow No puedo alejarme de este tipo, espetó Ash, antes de que se le ocurriera una idea Una idea terrible, pero una idea, al fin y al cabo Hola Meloeta, ¿crees que podrías usar Boss Arron en el vehículo flotante de Giovanni? Ash susurró al oído de Meloeta Ella asintió y luego gritó rondas de energía blanca a Giovanni No sé qué intentas hacer Meloeta, pero no va a funcionar Se burló Giovanni, mostrando sus tapones para los oídos Para ayudar a defender sus oídos del ataque de Meloeta Excepto que, como había planeado Ash, el Boss Arron fue suficiente para dañar el vehículo flotante de Giovanni Provocando que se hundiera en el agua Cuando Ash llegó a la isla, vio que, además de todo lo demás, Giovanni era un gran nadador Esto es ridículo Vamos Yelicent, tenemos que alejarnos de él Afirmó Ash mientras salían corriendo de la isla y se dirigían de regreso al continente Todavía perseguidos por Hunch Crow Debería haber esperado que Giovanni fuera un buen nadador Gruñó Ash mientras veía a Giovanni regresar al agua Luego llamó Pikachu, atac Trueno Yelicent, rayo de hielo, Meloeta, Boss Arron y Pikachu desató una ráfaga de electricidad hacia Hunch Crow Yelicent disparó un rayo de frío y Meloeta desató ondas de sonido hacia Hunch Crow Y los tres ataques parecieron será suficiente para noquear a Hunch Crow Finalmente, admitió Ash antes de que, de repente, fueran arrojados desde Yelicent a la playa ¿Qué? Preguntó Ash, sorprendido cuando miró hacia atrás y vio que Yelicent había sido noqueado ¿Cómo demonios ocurrió eso? Preguntó Ash asombrado, mientras intentaba que el aire volviera a sus pulmones Miró a su alrededor y el exterminador reveló que Hunch Crow sobrevivió con un HP Ataque rápido, llamó Ash a Pikachu, quien se lanzó hacia Hunch Crow para noquearlo Sigamos moviéndonos Tal vez si podemos llegar a Pueblo Lacunosa, podamos resistir Dijo Ash, a lo que Embour, Meloeta y Pikachu asintieron, e intentaron recorrer la distancia Con Giovanni Giovanni llegó a la orilla poco después que Ash e inmediatamente envió una señal a la ciudad de Undela Unos momentos más tarde, apareció otro vehículo flotante y Giovanni se subió a él y persiguió a Ash Volver a Ash Ash estaba cerca Podía sentirlo Estaba casi en la ciudad de Lacunosa Solo esperaba que hubiera alguien de su lado que pudiera contrarrestar a Giovanni Sin embargo, pronto, Giovanni los alcanzó en su vehículo flotante Correcto He decidido que ya estoy harto de perseguirte, Ash Admiro tu determinación de proteger a Meloeta, pero me temo que aquí es donde tu pequeña historia de héroe llega a su fin Se burló Giovanni, a lo que Ash respondió Si caigo, caeré luchando No estoy luchando contra ti Aunque estoy seguro de que puedo derrotarte, creo que esto traerá un final mucho más rápido para esto Afirmó Giovanni, y de repente, Ash, Meloeta y Pikachu son todos capturados por las redes ¿Qué diablos? ¿Cómo hiciste eso? Ash gruñó mientras lo envolvían, a lo que Giovanni se burló un pequeño truco útil en mi deslizador flotante Ahora, ya que los tengo a todos, creo que ya es hora de que aceleremos a fondo la operación Tempestad Operación Tempestad Preguntó Ash, a lo que Giovanni respondió Ya verás antes de que llegaran varias jaulas, se abrieran y Ash, Meloeta y Pikachu fueran metidos en ellas Ahora bien Volvamos a pueblo Undela afirmó Giovanni, y el grupo fue llevado de regreso Mientras Ash, Meloeta y Pikachu eran transportados de regreso a las ruinas avisales, Ash contempló sus opciones No parecía que pudiera ponerse en contacto con Gilda, Maximus y Ridley, ni Diablos, ni siquiera con Katelyn Tal vez, si él pudiera llamarla, ella podría liberar al menos a él o a Meloeta No era el pensamiento más reconfortante, pero era una posibilidad Cuando llegaron a la ciudad de Undela, sucedió lo que Ash pensó que podría suceder Katelyn inmediatamente envió a todo su equipo al modo de ataque contra Giovanni, mientras Galeid intentaba liberarlos Giovanni estaba prácticamente preparado para esto Pudo bloquear a Meloeta, evitando que incluso Galeid entrara, pero no pudo evitar que Galeid liberara a Ash y Pikachu Gracias, Galeid, dijo Ash, a lo que Galeid respondió telepáticamente no hay problema Ahora vamos a sacarte de aquí antes de trabajar juntos para llevar a Ash a salvo al suelo Parece que logró tener éxito, dijo Katelyn con tristeza, a lo que Ash respondió No te preocupes demasiado por eso Solo trae a todos los que puedas aquí, aquí, y luchemos para minimizar el daño que va a infligir Y la voz de Ash tenía una pasión y un dolor que Katelyn no había visto Luego se dieron cuenta de que los reclutas también se dirigían a las ruinas avisales Supongo que va a caer en las ruinas, dijo Katelyn, a lo que Ash respondió Si, tal vez podamos intentar interrumpir lo que sea que esté pasando Vale la pena intentarlo, admitió Katelyn, y las fuerzas de Tesselia se dirigen a las ruinas Mientras tanto, con Giovanni Giovanni llega al último piso de las ruinas avisales y saca a Tornadus, Tundurus y Landorus ¿Qué diablos están haciendo aquí? Preguntó Meloeta, sorprendida, a lo que Giovanni respondió Conseguí a Tornadus y Tundurus hace un rato, y a Landorus ayer Ahora, contigo bajo mi control y el cristal revelador disponible, la verdadera operación Tempestad ahora puede comenzar No tengo idea en lo que te estás metiendo, por favor detente, déjame ir y detener esta locura Se complació Meloeta, sabiendo lo que se avecinaba Giovanni se burló amenazadoramente y dijo Contigo y el cristal revelador, combinados con el poder de las ruinas avisales Seremos capaces de mantener el control sobre ellas No, estas fuerzas están mucho más allá de las tuyas Suplicó Meloeta mientras fue trasladada a un pedestal y ella es colocada sobre él Luego, con solo presionar algunos botones Meloeta se ve obligada a usar canto arcaico en las fuerzas de la naturaleza Que luego se canaliza a través del espejo verás Tornadus, Tundurus y Landorus comienzan a brillar y luego vuelven a sus formas de rían más poderosas Inmediatamente, todo el océano comienza a enloquecer Las olas rompen en la ciudad de Hundela y las tormentas comienzan a extenderse por la región Gracias Meloeta, por ayudarnos en nuestros planes Ahora, para evitar que las fuerzas de la naturaleza se calmen Debe ser eliminado Se burló Giovanni Y los ojos de Meloeta se abrieron Horrorizada Al darse cuenta de lo que Giovanni estaba planeando Giovanni ahora planeaba matarla Jesse y James Que habían logrado llegar a las ruinas avisales Han decidido que prácticamente han terminado con Team Rocket No pudieron hacer nada en este momento Debido al poder de Giovanni ¿Por qué? No tendría más sentido simplemente mantenerla atrapada abajo O algo así ¿No lograría eso el mismo efecto? Preguntó Jesse A lo que Giovanni levantó la mano para silenciarlos Y respondió Si tan solo una persona la saca de ese calabozo Nuestros planes se arruinarán No podemos permitir que eso suceda Es por eso que ella debe ser eliminada ¿No perderemos el control de las fuerzas si hacemos eso? Preguntó James A lo que Giovanni respondió Vale la pena correr el riesgo No podemos darnos el lujo de que las fuerzas de la naturaleza Se calmen en el momento equivocado Está perdido Le susurró Jesse a James Quien asintió y le susurró Tenemos que hacerlo Detenerlo de hacer esto O evitar que mate a Meloeta Creo que esto último sería más factible Susurró Jesse A lo que James asintió Se formó un plan entre ellos Incluso si fue improvisado Ahora Tornadus Ve a recoger Proton Siento que está perdiendo Ordenó Giovanni a Tornadus Quien asintió y se fue volando hacia Pueblo Lacunosa Landorus Ve a buscar a los otros generales Una vez que sepamos dónde están Podemos reforzar sus fuerzas Dos ejecutivos en un área Con las fuerzas de la naturaleza respaldándolos ¿Qué posibilidades tiene alguien? Dijo Giovanni Y Landorus se fue volando Luego se volvió hacia las masas que se estaban formando Tundurus Derriba los dijo Giovanni Señalándolos Y Tundurus cargó Ahora Percian Cuidemos a Meloeta Se burló Giovanni Y Meloeta fue soltada Mientras se giraba para mirar a Percian Con Ash y Caitlin Todo el mundo está viendo esto con horror Tim Rocket lo había hecho En realidad Lo habían hecho Habían desatado el poder necesario para controlar toda la región Esto es malo Esto es realmente malo Afirmó Caitlin mientras miraba con horror Sin embargo Pronto se les unen Hilda Ridley Maximus Gilbert Iris y el resto de alto mando de Unova ¿Es lo que creo que es? Preguntó Shauntal A lo que Caitlin respondió Si Giovanni ha podido revertir las fuerzas de la naturaleza a sus formas Terian Alguien vaya a buscar a N Vamos a necesitar su ayuda Le enviaré un mensaje Respondió Marshall Y envió un mensaje Pronto obtuvieron una respuesta Acabo de derrotar a Proton Ejecutivo de Tim Rocket Pero parece que Tornados viene hacia aquí Voy a intentar usar Cicron para mantenerlo a raya y escapar Fue la respuesta de N Sorprendido Mariscal dijo Derrotó a uno de los ejecutivos Buen trabajo ¿Qué tal si lo trae aquí con él para que pueda ser arrestado adecuadamente? Sugirió Shauntal A lo que Marshall asintió y envió ese mensaje En el camino Llevé a Proton conmigo Fue la respuesta apresurada de N Cuando N En la espalda de Cicron con Proton Bajo el brazo de Cicron y Tornados detrás Llegó Yo me encargaré de Tornados Ustedes se encargarán de poner a este bajo custodia y de los demás Gilbert Iris Ustedes dos vayan y se encarguen de los demás ¿Suena como un plan? N declaró A lo que Gilbert e Iris asintieron La batalla de Teselia ya había comenzado Meloeta miró fijamente a Persian Pero sabía que estaba en gran desventaja Ella estaba a 18 niveles por debajo de este Persian Y no había duda de que incluso si lograba derrotar al Persian Giovanni simplemente enviaría otro Pokémon para terminar el trabajo Entonces así era como iba a morir No Ella tuvo una idea Si esto funcionaba Tal vez podría escapar Batalla Meloeta contra Persian Las patas de Persian de repente se envolvieron en energía blanca Y antes de que Meloeta pudiera reaccionar Recibió una palmada con ella Lo que provocó un daño menor y la hizo estremecerse Mientras que Persian se aferró a la vida Recibiendo un daño menor Logró restaurar un ligera cantidad de salud con sobras Persian retrocedió Luego sus garras brillaron y cargó Meloeta apenas tuvo tiempo suficiente para recuperar la compostura Cuando fue golpeada y recibió un daño considerable Persian una vez más se aferró a la vida Recibió un daño menor y Meloeta comenzó a cantar una melodía Pero no era una melodía normal Era un canto arcaico Logró infligir un daño moderado a Persian Y se transformó en su forma de pirueta Fue entonces cuando notó que su vestido y sus calzas estaban dañados y medio colgando de su cuerpo Fue entonces cuando a Meloeta le vino otro pensamiento horrible No solo la querían muerta, sino que la querían humillada y querían la tela que vestía Para cualquier propósito enfermo Meloeta sabía que ahora tenía que terminar esto rápido y salir con vida Incluso si tenía que sacrificar su ropa para hacerlo Una vez más, las garras del Persian brillaron con energía blanca Meloeta giró y apenas logró evitar recibir daño Pero a costa de que el resto de su vestido fuera arrancado de su cuerpo Sin embargo, la ausencia de Persian significó que no se aferró a la vida Luego cargó contra Persian, su mano brillando con energía naranja Con la intención de usar el drenaje de puño Pero Persian esquivó su ataque No masculación para Meloeta debido al cinturón experto de su forma de pirueta Si pensó que Persian dejaría de usar cuchillada con ella, se equivocó Pues una vez más, las garras de Persian brillaron con energía blanca Y sus piernas fueron rematadas al golpe Meloeta sufrió daños considerables y quedó completamente expuesta Persian una vez más se aferró a la vida No puede ser Todo al infierno Meloeta espetó, y su puño una vez más brilló de color naranja y golpeó a Persian Dejándolo knockout y restaurando una cantidad moderada de salud Gur, gruñó Meloeta para sí misma mientras golpeaba el suelo Podía sentir que sangraba en varios lugares donde había sido cortada Tenía que salir de esta torre y encontrar a Ridley Mientras intentaba recuperar el aliento, no esperaba lo que sucedió a continuación Conclusión Meloeta gana De repente, Meloeta sintió que otro Pokémon la golpeaba mientras estaba cubierta de energía psíquica Horrorizada, recordó brevemente que todavía estaba en su forma pirueta Por lo que todavía era de lucha normal y, por lo tanto, recibió daño super efectivo de cabezazos en Solo pudo registrar al atacante como un Bronson antes de perder el conocimiento y aterrizar con un golpe en el pedestal Ahí vamos Ahora, Jesse, James y reclutas 7 y 10, ustedes cuatro llévenla a las mazmorras Déjenla morir Ya no sirve para nada, afirmó Giovanni Los reclutas asintieron temblorosamente, la levantaron y la llevaron escaleras abajo, con Jesse y James, furiosos, detrás Esta historia continuará Esta historia continuará